Hola, hola, ¿qué tal? John Mask Y bueno En este vlog de hoy Con cuidado con mi celular Básicamente Lo que queríamos avisar es que No hemos estado subiendo tantos videos Porque estamos en Algarrobo 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 Chile Algarrobo Chile Coño no, John Ricks John Ricks El barco Y básicamente Lo que vamos a hacer es Cortar ahora mismo No ya Pronto subimos El programa que grabamos ayer Y Probablemente Más aquí Hoy Y Explica Por qué estamos aquí No 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 Gracias por ver el video.